Esta cooperativa iniciamos hace un año atrás, o sea, hace dos años atrás ya, porque por la pandemia nos atrasaron todos los papeleríos. Así que terminamos así el 2 de febrero de este año, ya empezamos, nos llegó todos los papeles y empezamos. Y la cooperativa se dedica a la construcción. Construcción, hacemos de todo. En la cooperativa tenemos varios, o sea, los muchachos se dedican a varias cosas. Algunos son electricistas, algunos son gasistas, algunos son plomeros, de todo. Nos entregó botas, un par de guantes, una moto araña, una carretilla y unos botas de trabajo. Nos va a ayudar un montón, por ahí siempre tenemos que limpiar algunos terrenos, así que en esas cosas nos va a ayudar bastante. Y al recibirlo creo que es una buena ayuda que nos hace a nosotros. Estamos iniciando, nos falta bastante herramienta todavía, así que ya a poquito vamos a ir logrando los objetivos que tenemos.